¿Cuál fue la clave del triunfo? Que salieron jugando de abajo y se hizo una gran combinación. Sí, sí, se da. Por ahí el primer tiempo creo que fuimos superiores, tuvimos varias chances y no pudimos concretar. Y en el segundo tiempo fue un gol muy lindo. Uno siempre intenta jugar y bueno, hay veces que cuando está complicado se hacen partidos trabados. Pero cuando sale linda la jugada nosotros tenemos jugadores de buen pie. Ya te tocó llegar lejos en la Copa con Atlético Tucumán. Bueno, ahora repetís estando nuevamente en cuarto de final con Juventud Unida. Sí, la verdad que sí. Fue algo muy lindo cuando me pasó en Tucumán y bueno, ahora estamos de vuelta acá peleando. Eso es muy importante, pero bueno, siempre los grupos son los más importantes y el grupo que tenemos hace que podamos seguir creciendo, que podamos soñar y bueno, siempre soñador. Hay veces que se encuentra con los sueños, entonces tenemos que seguir por eso. ¿Se viene Begrano ahora? Sí, la verdad que sí. Ahora tenemos un partido importante de local por el torneo y después Begrano que es un rival muy importante. Que bueno, nosotros con la humildad de siempre vamos a tratar de hacer las cosas bien para complicarse las cosas. Gracias. 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 Gracias.